La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, puso en marcha la jornada quirúrgica de hiperplasia prostática benigna en el Hospital General Dr. Raimundo Abarca Larcón de Chilpancingo, misma que se realizará a partir de esta fecha y hasta el mes de noviembre, atendiendo a pacientes de todas las regiones del estado. Mercedes Calvo dijo que con estas y otras jornadas médicas se promueve la salud así como el cuidado entre la población. De igual forma invitó a la población a realizarse estudios médicos con los cuales se puedan detectar anomalías y, en el mejor de los casos, prevenir enfermedades. Durante el evento, la presidenta del patronato DIF Guerrero entregó sillas de ruedas para el hospital, las cuales serán utilizadas por pacientes que así lo requieran. Por su parte, el director del hospital, Víctor Hugo Garzón Barrientos, dijo que todos los días se esfuerzan para dar el mejor de los servicios con la finalidad de preservar la salud de los guerrenses, y agregó que se desarrolla el curso Taller Intercultural en Salud, con el cual se busca dignificar el trato hacia los pacientes, así como ofrecer un servicio de la más alta calidad, informó Mayra Seferino.